Hoy les voy a presentar las marcas que utilizan a Polygon como solución en capa 2. Vamos con la información. En este top 20 vamos a anunciarles las marcas que utilizan a Polygon en capa 2 como una solución para sus negocios. Vamos con el top número 20. Tenemos a la plataforma Opera. Así como lo están escuchando, el sitio web Opera utiliza Web3 para realizar todo lo que ves dentro de ella. Este Web3 es el desarrollo de muchos navegadores que están utilizándolos. En este caso Opera utiliza Polygon para todo el desarrollo de su plataforma y de su software. En el top 19 tenemos a Nothing Uncoming Smartphone. Una tecnología que utiliza Polygon como herramienta para guardar todos sus datos. Tenemos en el top 18 el NFT Marketplace llamado DraftKeym. En el top 17 tenemos a la compañía Adobe. Y recuerden que Adobe es una marca muy famosa. Quizás ustedes recuerden un software llamado Photoshop. Bueno, Adobe está sobre Polygon utilizando sus NFT como Marketplace. Como ustedes saben, Adobe está desarrollando Inteligencia Artificial. También tiene los programas de edición de Adobe After Effects y Adobe Premiere. Además, tiene un universo de programas de diseño gráfico. Ahora está entrando en la etapa de la inteligencia artificial y tiene herramientas muy interesantes. Vamos al top 16. Tenemos a Strip. Y allí está utilizando un sistema de pago de transacciones a través de Web3 en su portal. Interesante, ¿verdad? Y la marca que está en el top 15. ¿Adivinen quién es? Bendley. Tiene una colección de NFT. Interesante. Vamos con el top 14. Y tenemos la marca Dolce & Gabbana. ¿Ah? Como les quedó el ojo, ¿verdad? Tienen también su colección de NFT. Vamos con el top 13. Y tenemos la marca Liverpool FC. También tiene una colección de NFT. También en el número 12, con una marca de colección de NFT Marketplace. Tenemos a National Football League. ¿Ok? La NFL también tiene su desarrollo en Polygon. Vamos para el top 11. A ver quién está en el top 11. Tenemos aquí a Prada. Con Adidas. Sí, la ropa deportiva Adidas está utilizando NFT Collections. Y utiliza Polygon como herramienta. Vamos al top 10. Y adivinen quiénes creen ustedes que está en el top 10. Un e-commerce. Y este e-commerce se llama eBay. Tiene una colección de NFT. Interesante, ¿no? También en el 9 tenemos a Reddit. Que tiene un avatar Marketplace. Y es muy famosa esta red Reddit. Así que ya ustedes saben, esta marca Reddit tiene su avatar Marketplace también en Polygon. Y una compañía automotriz. ¿Ya saben cuál es? Está en el top número 8. Y es la Mercedes-Benz. También tiene su desarrollo sobre Polygon. Tiene una plataforma blockchain de base de datos. Para compartir información con toda su red. Esto está poniéndose muy interesante. Ahora vamos con el top número 7. Y es una wallet digital Web3. Y se llama Robinhood. Así como lo están escuchando. Robinhood tiene su wallet desarrollada sobre Polygon. Y toda su plataforma Web3 utiliza nuestra blockchain. La blockchain que utiliza buen ecosistema. O sea, Polygon. Vamos con el top número 6. Y es un e-commerce poderoso también. Y este e-commerce se llama Amazon. Amazon está en el número 6. Y utiliza 3D CG Anime Series from Amazon Prime. Y desde allí desarrolla todo su proyecto audiovisual utilizando Polygon. Wow. No sabía que esto se podía hacer, pero lo están haciendo. Tenemos en el número 5 otro poderoso desarrollador de contenidos. Y se llama Disney Plus. Ellos tienen NFT, un marketplace, con AI, quiere decir Inteligencia Artificial, VRAR Development. Esto me deja sorprendido con Disney, que tengan todo un desarrollo montado sobre Polygon. Y adivinen qué marca tan famosa está de número 4. Es una bebida gaseosa deliciosa, muy de los 80, oscura y su nombre tiene 2C. En el número 4 tenemos a Coca-Cola con una colección generativa de NFTs. Increíble, ¿no? Que esta compañía tan vieja en el mercado esté utilizando blockchain a través de Polygon para desarrollar su marca. No me parece genial. Y vamos con la marca número 3 del top. Y adivinen quién es una red social muy famosa. Meta. Así es. Meta está utilizando Polygon también. Tiene una colección también de NFT. Y no me extrañaría que ellos que querían lanzar su criptomoneda, estén haciendo algún tipo de desarrollo con Polygon para lanzar algo a futuro. Recuerden que en Paypal se le adelantó y les quitó el negocio de la criptografía. Ok. Vamos con el número 2. Y en segundo lugar tenemos a la marca. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Un café delicioso. Starbucks. Starbucks es una marca famosa de cafés. En sus principios hizo una alianza con Microsoft para aceptar Bitcoin como medio de pago. Eso como que no evolucionó. Y al día de hoy la plataforma de blockchain que utilizan para hacer sus desarrollos de NFT Marketplace con un sistema libre de programación es Polygon. Ok. Así que piensen bien dónde está One Ecosystem. Vamos con el top one de todas estas marcas. Y les voy a decir más o menos de qué se trata. Es una compañía que desarrolla ropa deportiva. Ok. No es Adidas. Es la competencia. Nike. Nike está de primerito en Polygon. Y tiene una plataforma web 3 de desarrollo profundo. Y están trabajando arduamente con esta cadena de bloques. Yo no sé a ti qué te parece toda esta información. Crees que One Ecosystem entró a la blockchain que tenía que ser. Y tú qué estás esperando para ir a Polygon. Para hacer ese salto de Ethereum K1 a K2 en Polygon. No lo dejes para después. Recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre para hacer ese salto al precio del día con la oferta especial que tiene la compañía. Eventualmente en octubre y los meses que siguen el precio se va a doblar. No lo dejes para después. Estamos en un super mega proyecto y tenemos que hacer esta transición a la red pública de la blockchain de Polygon. Una vez que estemos todos allí. Entonces la compañía va a poder dar otros pasos como desarrollar aplicativos tecnológicos importantes para el uso de nuestro One. Les doy las gracias a todos ustedes por estar atento a la información que constantemente estoy dando en el canal. Y gracias a todos aquellos que han ofrecido su apoyo con la taza de café al mes. Como ustedes saben, seguiremos avanzando y dando información sobre el universo del mundo de las criptomonedas. Las cadenas de bloques. El mundo del misterio. Y también sobre la tecnología informática. Regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias. Gracias por ver el video.